A continuación daremos a conocer la labor científica del Dr. Miguel Allende Connelly, académico e investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Biología Molecular en la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos y un postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology. Su línea de investigación es la biología del desarrollo con énfasis en la formación de patrones en el sistema nervioso y la neurogénesis. Nosotros estamos interesados en particular en entender la diferenciación de células que son del tipo neuronal, es decir, las células nerviosas. Y además de la diferenciación, nos interesa entender cómo se regeneran. Es importante porque en nosotros, en los mamíferos, las células nerviosas no se regeneran o se regeneran muy lento. Entonces los daños en el cerebro o en la médula espinal, por ejemplo, son permanentes. Cambian los peces, hay una regeneración muy robusta. Y esa diferencia nos intriga. ¿Por qué los peces tienen esta capacidad y nosotros no? Nosotros trabajamos con un modelo que es un pez, se llaman pez cebra. En realidad la gracia que tienen es su gran fertilidad, o sea, se reproducen mucho. Y la transparencia de los embriones. ¿Y cómo los hacemos? Le introducimos al pescadito un transgen, que es un gen que viene de afuera, que codifica para esta molécula fluorescente, que nosotros la introducimos en el genoma por una técnica llamada transgénesis. Y hacemos que estos peces entonces expresen esas proteínas fluorescentes en los distintos tejidos, básicamente a gusto nuestro. Ahora los embriones nosotros los incubamos acá. Esta habitación está a 28 grados Celsius, que es la temperatura que hay en el ambiente natural de estos peces. Y los huevos se desarrollan muy rápido. A los dos días ya salen de su cascarita, del corión, eclosionan. Y a las dos semanas ya están nadando y comiendo como los peces adultos. A los tres meses son reproductivos, es decir, alcanzaron la etapa adulta. Y ya son capaces de generar otra generación. En particular la biología es una de las ramas de la ciencia más entretenidas porque tiene mucha relación con respecto a nuestras vidas. El doctor Allende dedica su investigación a entender cómo los seres vivos se desarrollan y cómo regeneran sus tejidos y órganos cuando sufren algún daño. Lo importante en la ciencia yo creo que es no tenerle miedo. O sea, no pensar que es una disciplina para genios ni para gente con una tremenda vocación, sino que es una cosa que solo requiere un requisito y es curiosidad.